Y te encontraste en mi pasado Un arrastro para quererme, para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú quieres De mi pasado preguntas todo, ¿cómo fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo, ¿cómo fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón